Hoy se rompe aunque caiga la dea Los dos fugao sin que nadie nos vea Ojitos de lana, cuerpo de abela En lo oscuro ella se botea Ponte sucio, me ponte en la tí Pa' darte guata, chencho y mandí Con ese culo ya me envolí Tú eres una diablona para ti La pista rompe y es que ya quieta Si se pone bicho y deja la quieta En ese top no caben sus tetas Y todos se las vimos Ponte en la tí Ponte en la tí Pa' darte guata, pa' darte guata Ponte en la tí La pista rompe y es que ya quieta Me envía el contenido de su only Y yo lonely Me explota el goni Sabes bien cómo ponerme horny I wanna fuck her, she wanna fuck me Ponte guayale en otro modo O a mi modo en otra métrica Fuma del fondi pa' que te pongas psicodelical Yo te pongo el beat, te parto el beat sin sonar replicas Ustedes picando de lo mío como amiga La baby pegándose como babalga Y tú terminan en mi cama Sin brazo y pantalón Yes, yes Pero no estamos pa' mal de amores Por eso la meta con condones Este perreo se baila hasta en Saturno Nosotros primero, ustedes esperen su turno En esto del perreo yo soy el pa' pa' upa Toda vistá en fila con el flow de nuestra chupa Ay, 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 ay. Chuka, choca, en una esquina, ella se convierte en loba. Me respiro intensa cerca de la boca. Tú sabes qué estás haciendo, no te hagas la loca. Cuando le le bola lo que tengo Tengo que descargar, baby, me tiene sufriendo Yo le doy callao' Por eso estoy repitiendo Hoy voy pa' la cara, la cara, la cara Como la 40 de Kenwood Baby, el contenido de su only Y yo lonely, me explota el gomi Sabes bien cómo ponerme honey I wanna fuck her, she wanna fuck me Ponte sucio, me aponten a ti Pa' darte guato, chin, chin, maní Con ese culo ya me envolví Tú eres una diablo, una para mí La pita rompe y el que yo quita Si se pone biche, déjalo quieto En ese top no caben sus tetas Y to' se la pima 교ardón La pita de distinction Yo, y yo六 años Vendas al aire como un festival en México Qué lindas son felicidades al rencor Quiero prepararte y no le pere ferirlo ¿Dónde está el pato peluque? Ella quiere fumar Quiere joder Esas cosas ya le salen bien Si no me quiere viajar En el hotel Me van a multar porque vamos a romper Y aunque te besen Siga, tú eres una matadora Vete, ya le pones cara de budilla Y si te gusta Siéntate en mi silla Fíjate en Guadal Como si fuera en mi silla Préjate, dólate, sólate Brinquen, teta Te tengo la maceta, el pantalón se te aprieta Uh, no seas mala Dala completa acá Y si no respeta se despeta Chauwe 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 Randy, no estés loca Chauwe y Randy, papi Chauwe y Randy This man D Chauwe y Randy Chauwe y Randy Chauwe Chauwe Chauwe